En este momento, ¿cómo ves tú esta forma nueva de aprendizaje? ¿Has aumentado? ¿Te sientes con más fortalezas por el lado del estudio? Sí, claro que sí, porque, o sea, yo desde vez de dejar de estudiar, yo estoy siguiendo pues mi camino de la educación, o sea, no lo estoy dejando y eso es favorable para mí también. O sea, es muy padre estar, este, seguir estudiando, seguir viendo las materias, seguir repasando cosas y pues obviamente fomenta también mi aprendizaje, o sea, sigo aprendiendo más todavía. Claro, ¿ha habido momentos de relación entre lo que hacemos con tu actividad? Y es, ah, gracias con esto entendí algo más. Ah, sí, claro, o sea, es decir, ellos son muy flexibles con decirme, Dicha, tú pues vas a tus competencias, puedes conectarte a esas horas o puedes checar las clases que dejamos grabadas, puedes subir las tareas en model, ¿no? O sea, son esas, pues, flexibilidad que uno, que la escuela tiene hacia mí, o sea. Claro. Y en los momentos de aprendizaje del día a día, ¿has relacionado algo de lo que hacemos con tu actividad diaria? Sí, o sea, hay actividades semanales, ¿no? O sea, que decían, no, pues tómate un video haciendo lo que más te gusta, o tómate un video conviviendo con la naturaleza, si nos damos cuenta, estamos rodeados de todo eso y son esos, pues, pequeños aprendizajes que uno lleva día tras día y eso es gracias a la escuela. Ok, y de esas actividades dinámicas que hacemos en la semana, ¿qué te parecen? Son muy entretenidas, son divertidas, son, pues, algo emocionantes, ¿no? Porque no es como, pues, como una escuela normal que te diga, no sabes que tienes que cumplir con esa tarea y punto, ¿no? Sino es más didáctico y convives más con las demás personas. Sino es más didáctico y convives más con la naturaleza, si nos damos cuenta,